qué pasa pues ya lo soy que hoy os traigo el unboxing de mi micro nuevo me habéis pedido que os traiga un unboxing y yo os voy a traer un unboxing de toda la vida pero voy a traeros el primer unboxing del canal un micro que me he pillado para quitarme el telemedio porque bueno entre que mi boca sea patatea verse para hablar y no puedo subir muy poquita verse ahora admitiendo es el tema que creo que es una grabación más nítida y este micro me está dando un problema qué problema el caso es que graba lo que se ve por aquí muchas veces y también hace cosas raras no sé no sé cosas raras y yo quiero una grabación más nítida y mejor para los de la play y para unos proyectos que tengo en mente sin más vamos a por el unboxing ya veréis bueno pues aquí está en la caja ya le he quitado el precinto sin querer pues se me había enganché el pelo al tirón pero bueno venía muy muy bien embalada y vamos a ir abriendo abrimos y encontramos la factorita muy bien por aquí por aquí la caja está muy bien esto para el gato vamos esto para el gato para el gato para el gato que juegue y aquí está la caja del micro el micro es un quad pro de alto rendimiento aquí lo veis y según por internet y por todos lados da muy buena calidad de grabación la verdad yo quería que iba a ser más pequeño y está muy bien tiene un mini jack perdón aquí tiene un mini jack y un jack más grande por si queramos ir con el falo en el plan no sé si se va a grabar pero os lo voy a enseñar para que de lo menos no lo enfoca no lo enfoca no lo enfoca no lo enfoca bueno de esta manera pondré en la descripción el link para la página web donde lo he comprado que es 101 gigas una página web que tiene la alternativa de poder pagar con paypal yo soy de grabar siempre de comprar empresas componentes porque es de españa y me da muy bueno asustado pero no tienen opciones de paypal así que lo he comprado en 101 gigas os lo pondré aquí abajo y el link de 101 gigas os lo pondré en la descripción y tiene opción de pagar con paypal es para escritorio español aquí está abriéndolo vale y abriéndolo a ver si más o menos ahí vamos abriéndolo lo bueno de esta micro es que tiene trípode lo cual me interesa a mí ya que vale para escritorio y si me tengo un vídeo graba muy bien de mucha distancia aquí tenemos el trípode veis un trípode muy bonito tampoco tiene un falde que sea más bonito así la función de trípode veamos que se puede mover arriba o abajo para cambiar la dirección y también no se puede rotar tendría que se puede rotar porque la verdad que lo que me interesa es ponerlo bueno vamos a coger el micro vamos a sacarlo de su caja no tiene ni otra de más instrucciones ni nada para que de montaciones viene toda la caja vamos a sacar el micro de aquí aquí lo veis el tamaño tengo mi mano mi mano tampoco es muy grande pero está muy bien el micro lo veis el acabado muy bueno y tiene botón de on y off ahora por aquí ya vaya que te va a quedar aquí colocamos en su sitio perfecto veis perfecto bueno pues yo lo voy a ir colocando más o menos donde va a quedar que va a ser aquí no tengo yo pensamiento de colocarlo ahí aquí va a ser donde se va a quedar el micro y bueno vamos a hacer una prueba de sonido ya veis mi voz vamos a ir probando hola pues yo lo que tal podía oírlo ahora mismo y vamos a coger y vamos a grabar un poquito con el micro a ver qué tal se queda así que venimos ahora bueno pues ya he configurado los niveles óptimos para que se grabe bien ni graba con mucha voz ni graba con la voz muy vajilla el problema es que como tengo no tengo tarjeta de sonido por ahora tengo tarjeta de sonido pues se ve que se mezcla un poquitín ya sabe que como la cosa de corriente ya sabe cómo va el tema de esto alguna me pierde una tarjeta de sonido un mejor ahora mismo lo que hay esto también tengo la torre al lado de una torre al lado de la pantalla es que está la pantalla la otra y la torre al lado y ahora mira no hace mucho ruido no hace mucho ruido yo tengo que grabar un torre de encendía y no me molesta pero hace ruido porque está ventilando más y hace ruido también alguna vez me pillaré ventilación líquida refrigeración líquida pero eso ya otra parte ahora mismo el micro y graba muy bien graba muy nítido ya podéis verlo y la verdad que me encanta y bueno ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado os recomiendo este micro si queréis grabar ya sea cantar ya sea hablar con messengers lo que os dé la gana una compra asegurada 101 giga recordadlo muy buen precio miradlo en el link porque es un desesperación miradlo en el link nos vemos en el próximo vídeo adiós chau